Esta tarde el gobierno nacional será sometido a un debate de control político en el Senado por la demora en la implementación de los acuerdos de paz. El expresidente Juan Manuel Santos habló de los cambios que vive Colombia con este proceso, mientras el gobierno asegura que no ha incumplido los acuerdos. El Instituto Kroc, en su más reciente informe sobre la implementación de los acuerdos de paz, reconoce avances para el acceso de la justicia y la tierra para la mujer en estos cuatro años, pero expresa preocupaciones. Existen rasgos significativos en la implementación de programas clave y en los programas de reforma rural integral que pueden causar un efecto dominó negativo en el futuro. A los problemas de la tierra, los firmantes de las FARC advierten que son muchos los puntos del acuerdo incumplidos por el gobierno. Tampoco se ha cumplido a los campesinos que firmaron los acuerdos sobre sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito. No hay garantías de seguridad, 242 guerrilleros asesinados, más de 76 masacres en el presente año, así lo testifican. No hay una política institucional para desmantelar el paramilitarismo. Firmamos un acuerdo para parar la guerra, para que no haya ni un solo muerto más. Pero desafortunadamente hoy estamos viendo un recrudecimiento de la violencia en nuestro país. El expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó la paz con las FARC, destacó los resultados de los cuatro años de la firma. Gracias al acuerdo se han salvado miles y miles de vidas y los indicadores de homicidios, de ataques terroristas, de secuestros, todos han descendido en forma muy importante. Gracias al acuerdo podemos llevar el desarrollo a zonas olvidadas por mucho tiempo que han estado en medio del conflicto. Es el propio expresidente Santos quien hoy a través de un video reconoce que a través de la implementación que está haciendo nuestro gobierno hay menos inseguridad en regiones, hay menos actos terroristas, hay menos secuestros, pero también hay mayor presencia del Estado. Esta tarde por primera vez en la historia del país, una ex guerrillera, hoy senadora Sandra Ramírez, actuará como presidenta de la plenaria en el debate de control político a los ministros del Interior y Defensa sobre la implementación de los acuerdos de paz.